La policía ministerial va a participar en recorridos de vigilancia con unidades y elementos de la policía por el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, igual donde se encuentran todos los comercios, por el malecón y también serán recorridos por las colonias, dando seguridad a ese lugar, en coordinación siempre con la Secretaría de Ciudad Pública, con la Policía Estad Preventiva y recorridos de vigilancia mayormente en los centros comerciales con mayor afluencia. Estamos poniendo aproximadamente 40 elementos, unas 10 unidades, se les pide a toda persona que sale a comprar, normalmente muestra el dinero ante gente, es muy importante no mostrar el dinero, siempre guardarlo y sacar el dinero de efectivo hasta el momento que vayan a pagar.